Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean al curso para el examen de admisión a la Universidad ETSANI 2. En esta ocasión estaremos abordando el área específica de Psicología. En este, su primer video, Introducción al curso. Cabe aclarar que este es un video de contextualización, por lo que si gustan pueden saltar directamente al siguiente video, el cual corresponde al primer tema del curso. Sin embargo, de igual manera les extiendo la invitación a que analicen conmigo todo este contenido. Sin embargo, si de igual manera deciden retirarse, lo más conveniente es que revisen la línea del tiempo que se encuentra presente en la descripción de este video, con el objetivo de que analicen cada uno de los temas, porque seguramente más de uno sea relevante para ustedes. Además, he de decir que antes de comenzar con el análisis de la información, es importante que, en la misma descripción, revisen un enlace que les dejaré, el cual los llevará a la página oficial de Ceneval, en la cual se encuentra toda la información concerniente al examen ETSANI 2, es decir, su estructura, su tiempo de duración, entre otros datos importantes. Aunque en esta ocasión, nos vamos a enfocar específicamente en el área de psicología, para lo cual, simplemente tenemos que bajar a través de la página, ir un poco más abajo, más abajo, hasta llegar a la sección Consulte los temarios de los módulos de conocimientos disciplinares específicos, donde darán clic. Y aquí bajaremos hasta el penúltimo, el cual corresponde a psicología. De nuevo, hacemos clic y se nos abrirá un PDF, el cual les recomiendo que lo descarguen, porque, aunque se puede ver en internet, realmente aparece bastante pequeño, pero una vez descargado, simplemente le dan clic. Se abrirá el PDF y obtenemos la información de manera detallada. En específico, en este documento, encontraremos información como la estructura del área, así como también el temario, es decir, cada uno de los temas que tenemos que analizar y, por ende, se analizarán en este curso. Y, finalmente, en la página número 6, también encontramos la bibliografía sugerida, es decir, una serie de libros, los cuales podemos emplear para guiarnos y analizar cada uno de los temas. Estos los pueden consultar en internet, generalmente aparecen gratis, pero, si no los encuentran, también en la descripción les dejaré un enlace con la mayoría de estas referencias. Pues bien, ahora sí, con esta información en la mano, ya estamos listos para abordar el curso de psicología. Aunque, antes de comenzar con este primer video, nos regresamos un poco hacia la página oficial de Ceneval y bajamos un poquito más y paramos aquí, donde tenemos seis esquemas o seis imágenes. Nos vamos a enfocar en la que se encuentra en la esquina inferior derecha, la cual está bajo el nombre de Guía Interactiva EdSany 2. Le dan clic aquí y, básicamente, esto que ven en pantalla es el simulador oficial de Ceneval, el cual, para tener acceso, simplemente van a registrarse y obtendrán acceso a este simulador que, básicamente, es cómo se presentará su examen de admisión, sí, el real. Y lo único que tienen que hacer es introducir sus datos para, posteriormente, poder consultar esta información. Cabe destacar, y es muy importante que lo entiendan, No existe otro simulador oficial de Ceneval, este es el único y es gratuito. Esto lo menciono porque, en algunas ocasiones, les quieren vender simuladores que no son oficiales y con un costo, obviamente, y realmente no lo considero tan necesario, ya que, realmente, toda la información ya la tenemos en el temario y, simplemente, afinamos detalles en el simulador. De igual manera, durante todo este curso, estaremos analizando ambos materiales a la par. Pues bien, ahora sí, una vez habiendo mencionado todo esto, ya estamos listos para entrar de lleno con el curso. Así que, regresemos al video de introducción. Muy bien, ahora, retomando y comenzando con la estructura del área. Como ya saben, en esta ocasión abordaremos el área específica de psicología, la cual, a su vez, consta de dos subáreas, las cuales serían, en primer lugar, bases biopsicosociales de la conducta y, en segundo lugar, aportaciones de la psicología. Estas, a su vez, están distribuidas en una serie de temas, los cuales, de manera general, serían los que se muestran en pantalla, que, a su vez, también están relacionados con un número específico de reactivos. Para la primera subárea y sus temas, tendríamos 14, y para la segunda subárea y sus correspondientes temas, tendríamos 10. Después, seguido de este análisis, veamos el temario de manera más específica y detallada. Como se puede observar, del lado izquierdo tenemos la primer subárea, bases biopsicosociales de la conducta. Y, como se puede ver en la lista, esta consta de una gran variedad de temas, los cuales, realmente, son bastante variados. Sin embargo, como ya saben, en esta ocasión, realmente no vamos a abordar ninguno, pero, si fuera el caso, empezaríamos con el primero, el cual corresponde a sistema nervioso. Y, a su vez, está dividido en dos temas, sistema nervioso central y periférico, y funciones de las neuronas, los cuales, obviamente, se abordarán en el siguiente video. Y, bueno, así vamos a ir con cada uno de los temas, hasta llegar a la segunda subárea, que es aportaciones de la psicología, y lo mismo se va a repetir. Pues bien, como previamente se los hice saber, en esta ocasión abordaremos una pequeña introducción con los conceptos fundamentales que no están directamente en el temario, pero que son muy importantes. Así que, sin más preámbulo, demos inicio. De manera general, la psicología es una disciplina científica que se centra en el estudio de la mente y el comportamiento humano. A su vez, esta tiene como objetivo comprender cómo las personas piensan, se sienten, se comportan y se relacionan con su entorno. Por lo que, a través de este conocimiento, la psicología busca explicar los procesos mentales, las emociones y los patrones de comportamiento humano. Así como investigar cómo estos pueden ser influenciados por factores biológicos, sociales, culturales y ambientales. Ahora bien, de manera un poco más específica, en pantalla se muestran los aspectos clave, fundamentales, que deben conocer de la psicología. La lectura y análisis de cada uno de estos lo dejaré a su consideración. Aunque, tal cual como se observa, dentro de estos puntos se encuentran el estudio de la mente y el comportamiento, los procesos mentales, el desarrollo humano, la investigación científica, la diversidad humana y los trastornos mentales. Por otro lado, ahora exploraremos las dos sutarias de manera general, comenzando con la primera, bases biopsicosociales de la conducta. Pues bien, las bases biopsicosociales de la conducta se definen como un enfoque integral en la psicología, que reconoce que la conducta humana está influenciada por múltiples factores interrelacionados, los cuales se pueden agrupar de manera general en tres categorías, biológicas, psicológicas y sociales, de tal manera que este enfoque busca comprender cómo estos factores interactúan para influir en el comportamiento humano. Ahora, enfocándonos de manera específica en las bases biológicas, estas incluyen los aspectos tanto físicos como químicos del cuerpo humano que afectan la conducta, de tal manera que esto abarca el estudio de la genética, la neurología, las hormonas y otros sistemas biológicos que pueden influir en cómo pensamos, nos sentimos y actuamos. Por ejemplo, la genética puede desempeñar un papel en la predisposición a ciertos trastornos psicológicos y la actividad cerebral puede estar relacionada con la toma de decisiones y las emociones. Ahora, en lo que respecta a las bases psicológicas, estas se refieren a los aspectos cognitivos, los emocionales y los mentales que influyen en la conducta. Aquí se estudian temas como la percepción, el aprendizaje, la memoria, las emociones, la motivación y los procesos de pensamiento, de tal manera que los psicólogos analizan cómo nuestras creencias, actitudes y experiencias individuales afectan la forma en que nos comportamos. Por último, las bases sociales. Estas se centran en el entorno social en el que las personas interactúan, de tal manera que se exploran factores como la cultura, la familia, los amigos, la educación y la sociedad en general. Los factores sociales pueden moldear nuestras creencias, valores y comportamientos. Por ejemplo, la cultura en la que una persona crece puede influir en las normas y expectativas sociales. Por otro lado, ahora exploraremos la segunda sub-área, aportaciones de la psicología. De manera general, las aportaciones de la psicología se refieren a las contribuciones y avances que esta disciplina ha hecho en el campo del conocimiento humano a lo largo de su desarrollo. De tal manera que estas aportaciones se extienden a una gran variedad de áreas y campos de estudio. Aquí, tan solo te menciono algunas de las principales contribuciones de la psicología, como pueden ser comprender el comportamiento humano, el tratamiento de problemas de salud mental, el desarrollo infantil, la psicología educativa, la psicología organizacional, la investigación científica y las aplicaciones en la vida cotidiana. Pues bien, ya en este punto, una vez habiendo abordado toda esta información, ya podemos dar por finalizado la introducción al curso de psicología. ¡Suscríbete al canal!